Super pegado o super pegada, como tu quieres? Super pegada Super pegada Es como tu quieras No le dicen el Delfi, es la Delfi Primera pregunta ¿Por qué la Delfi? Tu sabes La Delfi es por mi nombre Realmente, pero la Tu sabes para poner un poco más de feminidad Para que llame más la atención Porque realmente tu sabes que En este medio Masculino y femenino Pero ahora vamos con él, el masculino Y bueno, felicitar a Delfi por eso mismo Porque él es el único O sea, el primero que sale en su género Se podría decir No, pero tu vas a hablar claro Porque tú entiendes de estos reyes No es el malapájaro, el único homosexual ¿Qué? Pájaro de mi grande Pájaro de mi grande ¿Qué? Él es homosexual ¿Verdad que sí? Claro, tiene diferencias Callate, velio Yo tengo Delfi, tu carrera Tu carrera sale por John Distrito O tú tenías ya esos proyectos en mente La mente fue por John Distrito Le agradezco mucho Porque a través de él Ahora yo estoy aquí ¿John Distrito fue lo que te descubrió a ti? No, claro ¿Descubrió a ti? ¿Descubrió? ¿Descubrió a ti? No, artísticamente me descubrió ¿Qué? No, 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 pues Y me tomaron eso Es cierto, Delphi Que Artística, maña Es cierto que John Distrito no quería que tú grabaras con nadie Y que había un problema con eso Como que él te tenía atrapada Ay, puede ser que sí Ah, bueno La idea del tema Cocoro y la leche que está matando ¿Cuál es la idea de John Distrito o es tuya? Realmente la idea de lujo Realmente Pusieron sus granitos de arena Realmente 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 ¿Tú estás separado de John Distrito? ¿Tú estás con John Distrito? ¿No estás con John Distrito? No, ahora mismo no estamos Ya no son pareja Sanquillao Sanquillao Estamos trabajando juntos ya Ok, ¿Con quién tú estás trabajando ahora? Ahora estoy con Soto ¿Soto Flow Music? Ay Con El Ken ¿Cómo? ¡Ay! 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 Es importante preguntarte ¿Cómo te ha cambiado la vida después del éxito? O sea, después del éxito de... O sea, ¿Qué tú haces ahora que antes tú no hacías? Rechaza a los tigres Déjame hacerme una pregunta ¿Qué tú puedes hacer ahora que antes no hacías? O sea, llegas a los sitios, la gente te reconoce No, claro, eso es verdad Antes tú llegas... Yo llegaba a los sitios Era como decir, llegó cualquiera Pero ahora tú llegas a los sitios y mira la défil Llegó a las 30 ¿Qué? Yo creo que ahora, hermano de Soto Flow Music Me disculpan la interrupción Yo creo que ahora se va a hacer ese trabajo real De vender tu imagen Sí, sí, sí Porque para nadie es un secreto Que la delfi está pegada en los oídos de la gente Pero todavía la gente no es que sabe quién es la delfi Dice a Delio que la delfi no se llama No, porque... ¿Qué? No es lo mismo mirarle la cara al chombo para hablar que a Delfi ¡Vamos, Delio! ¡Arrafalo, Delio! Yo nunca lo voy a entender ¡Delio! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¿Tú tienes que quedar aquí teniendo ese canto? No, claro, porque yo no estoy hablando Tú sabes que me lo puedo contar los ojos A un lado del tema me dijo Aunque... Aunque los fombers se han fueo Hay muchos que tienen su público Yo me lo digo No, ese no tiene tantos seguidores La primera presentación de la delfi Fue... Esta semana pasada Estuvo en Bebible Para la primera presentación Que tuvo en la zona oriental Y la segunda presentación Me conforma a JPE Promotion Que será en Euforio el próximo martes No este martes que viene Porque este martes tenemos al batallón El próximo martes Estará la delfi allá Así que... Su debuff y sea como solita Su... Su debuff y sea como solita Ya sin pareja, señor Distrito ¿Qué más tiene la delfi? ¿Qué es parte del cocoró? ¿Qué viene? ¿Qué nuevo? Viene un proyecto nuevo Yo como solita Entre los que estamos trabajando El Ken tiene su producción Que ya tenemos la idea Y ya Vamos a empezar a trabajar Mañana vamos al estudio a grabar una vez ¿Ya la delfi allá Que es su propio proyecto ahora? Claro que sí Realmente claro Pero... Junto con ellos No, porque tú tienes tu proyecto Ellos están trabajando para ti Porque así Por ejemplo Cuando trabajas para mí los miembros ¿Qué? Al revés No, porque la cama paga Pero la verdad que hay que felicitarlos Por ese proyecto que tienes Porque realmente es algo innovador Es algo diferente Lo que tú estás haciendo Y tu público está consumiendo tu música Es algo con doble sentido ¿Tú me entiendes? Que te dirigen mucho Tú sabes que los niños vacilan mucho Lo que es este género urbano El reggaetón Y los niños están gozando tu música No, eso está... Ha sido un fenómeno Más... Háblame del pasito también Del pasito de allá El panel Esta tarde tenemos a Delphi Deme la llamadita J Vamos por la calle Hello, buenas Rodriente el panel Hey, que lo que es Que lo que es mi hermano Pregunta para la Delphi Delphi, cuando comienza a lanzar el próximo tema Ya en este mes a finales Con Dios de ganar ¿Tú tienes otro tema Delphi? ¿Tú tienes otro? Sí, sí Una pregunta a la Delphi ¿Es verdad que Milka la más dura Así que te estaba celando Porque yo... ¡Qué! 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 ¡Se cae! ¡Se cae el emisor! Vamos a aclarar eso Milka Es una amiga mía Realmente Y por vía de ella Porque yo lo conocí Nunca hubo celo Ni nunca hubo nada Sin embargo hubo mucho apoyo Entre ellas Ese chisme se lo inventaron El Ken y Jepel Para separarte ¡Ey! ¡Ey! El distrito Se paniqueó O sea que Milka se ve muy bien Y le dijo Si me pegas los cuales No te lo pego Tenemos llamadita J Vamos para la calle Marcando el 809-531-5909 Al 809-53810 Para comunicarse con nosotros Hablar con la Delphi Que está presente En el sonido del combo De los 15 La Delphi tiene otro tema Que es Angel Que si somos amados Si 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 no te separaste de un distrito porque tú en tu pegada no viste lo que es lo que viene de ayer para todo esto te pega cuando tú empiezas a tocar una remuneración económica viendo eso no está viendo beneficios realmente pero la verdad yo no vi beneficios pero como él fue el que invirtió realmente yo me llevaba de eso pero como yo soy nuevo en la zona no sabía cómo se movía esto pero como terrentero le agradezco mucho a john distrito porque sin él yo ahora no tuviera aquí y cualquier cosa si él me solicita otra vez yo podría grabar otra canción si él no está bien está bien no porque tiene corazón de la mano porque tú cantas como una hembra y hablas como para mí tú sabes que a veces uno tiene que tener su respeto delante de la gente que porque uno sea así uno tiene que está diciéndole a todo el mundo como tú eres mentira la vida sentimental de la delfe como tú estás ahora mismo tú tienes un novio tú tienes una pareja estás enamorada enamorada buscando hay algún que rapero que ya te ha hecho la vida amorosa la cantidad o la calidad dice mamá que barco grande aunque se juntas seguimos recibiendo llamadas hola buenas hola hola sí que me hable desde dónde 1 jaja pero no perdón hombres y ah oh dios mío sudor elio sudor jaja jaja me ha preguntado para la delfei jaja y la pregunta para la delfe y yo tengo Nasa que diga ím a ver con con Es que por radio no se puede decir eso, ¿qué es eso? ¿Pero dices una canción, mamá? ¿Se puede? Dale, dale, hombre. Yo quiero leche, sabe leche. ¿Cuánto se goza en el sonido? Esa es la palabrita que más le gusta a la mujer. Que lo cumbre también. ¿Qué? Se dice que todos venimos de ahí. Yo como mi hermano, mi hermano personal, Jorge Calderón, mando a preguntarle a la Delphi que si la Delphi ahora con este nuevo proyecto que viene, ya las cosas van a ser un poquito más formales, si hay contratos, si tú tienes buenos beneficios en este contrato nuevo de te sellos y te robas. Claro, claro. Ellos me ofrecieron muchas cosas buenas. No, pero no es lo que te ofrecieron. ¿Estás ahí los papeles? Claro, claro, claro. Cuídate de Sotoflojo. No, 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 no. Y ya comenzaron a llegar los mergalitos y cosas. Bien, bien, bien. Te da un saludo que Ni Gómez, que se enferma contigo. Digo, ¡eh! No, que Ni Gómez, tú son de la misma ley. Y mi hermano Luminita también, que le encanta el cocorro. Sería bueno, darle los números de contacto nuevos para la Delphi. Las personas ya me están dando. Claro, por ahí mismo. Así que los números, los contactos para contratar a la Delphi. Claro, pero la nota es mi mismo. Y espero el tema. Sí mismo. Mi hermano Weather también está en contacto con nosotros. Así que mi hermano Weather, la gente duro en Villajuana. Sonido del combo de los 15 y tenemos más llamadas. Dale. Hello, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablo y desde dónde? Juan Carlos de Villamella. Mi gente de Villamella con chicharrones. Te pregunta para la Delphi. Activo con la Delphi. Delphi, yo tengo una amiga que se llama Clara Castillo. Esa es como qué es. La familia decía, hasta una invitación te mandó a Facebook. Es verdad. Tú te arreglas y ella te hace el coro. ¡Claro! ¡Está con bello raro! ¡Está un puroco, está un puroco! ¡Está un puroco! ¡A ver, Castillo eres tú! ¡Está un puroco! ¡Está un puroco! ¡Está un puroco! ¡Está un puroco! ¡Está un puroco!